¡Bienvenidos al campamento del MJS! Como todos los campamentos, necesitamos armar primero nuestra carpa o refugio para poder vivir estos días en sintonía. Por eso, te compartimos este video algunos tips que no pueden faltar cuando armamos un refugio. ¡Escuchá bien que el mejor refugio va a tener premio! Lo primero que vamos a necesitar es encontrar un buen lugar para armar nuestro refugio. Tiene que ser un lugar limpio y sin cosas que nos molesten. Por ejemplo, ropa, juguetes o cualquier objeto que distorbe nuestro lugar. El segundo tip es poder encontrar los elementos para armar el refugio. Poden ser sábanas, frazadas, alguna soga. Lo importante es que se mantenga firme y seguro. No te olvides, obvio, la bolsa de dormir y el aislante, que son indispensables. Es importante empezar a armar el refugio en un lugar que sea cómodo para toda la familia. Puede ser en tu cuarto, usar tu cama de estructura, algún sillón o silla. Que no sea un lugar de paso. Así podemos hacer las actividades tranquilos. Una vez que esté armado, tienen que personalizar el interior del refugio. Poner el aislante y la bolsa de dormir, la linterna, el bolso y todo lo que vos creas que es necesario para transitar este campamento los cuatro días. Por último, es importante que puedas sacar una foto o grabar un video de tu refugio y que puedas mandarlo a alguna de las redes sociales. La de Lora, la del Bata o la de la Casa San Antonio. Acordate que el mejor refugio va a tener un premio. No lo que es en un lugar, sino donde ellas están, porque el campamento está en vos.